Hermanos con gozo han vivido en el seno de su familia, el nacimiento de estos niños. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y celebrar el nuevo y definitivo nacimiento del bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a presentar el nombre de bautizados en Cristo. Dispongamos a participar activamente. ¿Qué piden a la iglesia para estos niños? Les pregunto a los padres, al pedir el bautismo para sus hijos, ¿saben que se obligan a educarlos en la fe para que estos niños, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo enseña el Evangelio? ¿Ustedes padrinos están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños en esta tarea? Queridos hermanos, para celebrar con dignidad el encuentro personal con el Señor, es importante revisar nuestra vida, revisar nuestra conciencia y revisar nuestro corazón. Muy queridos niños y niñas que hoy van a ser bautizados, van a incorporarse a la iglesia católica. Muy queridos padres, están llenos de alegría y llenos de gozo. Muy queridos padrinos, en este día tan especial estamos de pieza porque sencillamente se va a presentar el número de bautizados en la iglesia. Y el proyecto de Dios es que todos nosotros formemos un solo pueblo, donde podamos reconocer a Dios Padre, podamos reconocer una sola fe, un solo bautismo y podamos ser una sola familia. Hermanos, oremos ahora por estos niños que van a ser bautizados, por sus padres y padrinos y por todo el pueblo santo. En este momento vamos a provocar el grispa de los catecúmeros, pido que abran su pechito de los niños para celebrar su vida. Reciban la luz, a ustedes padres y padrinos, se les confía presentar esta luz. Jesús sí, iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz, y perseverando en la fe, pues el control santo, se dispone. El Señor Todopoderoso, bendiga a estos bienes tuyos, que por el lado del Espíritu Santo, nos has hecho miembros de Cristo. Las recetas terminadas, podemos ir en paz. Que tengan una linda noche, una linda fiesta, muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso.